...de señalización que están afectando la calle 125. Si van a dirección hacia el puente George Washington, miren todo el volumen. Estamos viendo el tráfico detenido porque se reporta un choque que está afectando el nivel superior. Actualmente estamos viendo que el tráfico no se está moviendo en dirección hacia Nueva York. También está afectando el tráfico entrando hacia Nueva Jersey. ¿Dónde se encuentran estos otros incidentes? Si tiene que manejar en el Salt Mill River Parkway, dirección norte. Tenemos el carril derecho bloqueado cerca de la salida 3 hacia la avenida de Putnam debido a ese accidente. Ahí también estamos viendo ese accidente que acabamos de hablar en el puente George Washington. También el cross Bronx bastante cargado hasta pasar el puente Alexander Hamilton y Major Deegan bajando hasta pasar el cross Bronx Expressway en el Wanton Parkway en Long Island, dirección sur. También estamos contando con demoras hacia el Northern State Parkway, hacia la salida de Old Country Road debido también a ese incidente que tenemos ahí con ese camión que está afectando. Tuvimos un incidente afectando la avenida de Truman. Ya se ha despejado. No olvide que tiene que mover esos autos porque las reglas de limpieza y parquímetros están en vigor. Feliz lunes y gracias por estar en sintonía, Linda. ¡Gracias por estar en sintonía! ¡Gracias por estar en sintonía!